Al centro de salud acuden un montón de personas por las necesidades más variadas, a veces de salud, a veces administrativas, como puede ser un carnet de conductor. Pero en ese abordaje que hace el equipo de salud sobre esa persona, hoy en día va a ser un tema primordial y principal hablar sobre el tema vacunación. Ver cómo está su esquema, si tiene una primer dosis y todavía no le llega la segunda, si no tiene ninguna, pero le interesa vacunarse, tomarle los datos a los fines de que lo estamos contactando en el próximo operativo, no puedo por mis horarios ver cómo le podemos solucionar el tema, y si su decisión es no vacunarse a pesar de contar con toda la información, también recopilar la información esa para no llamar más a esa persona y no molestarlo más. La idea es que hoy en el dispensario es prioridad número uno el tema vacunación. Esa es la intención de estas medidas. Bien, en esto han detectado diversas situaciones, ¿no? Eso los lleva a esta decisión. Básicamente, para que te des una idea qué fundamenta esto, tenemos más o menos unas 3.000 personas a vacunar en Sinzacate, de las cuales 1.800 aproximadamente han recibido su primer dosis. Falta la otra mitad de la población. Entonces, de esa mitad de la población que no tiene ni siquiera una dosis, dudo muchísimo porque lo sé, que no es que la mitad de Sinzacate sea antivacuna y se niegue a vacunarse. Para nada. Hay gente que prioriza otras cuestiones, con razón obviamente, al tema vacunación. Problemas laborales, económicos, familiares, qué sé yo. Y el tema vacunación va quedando un segundo plano. Entonces, si necesitan del dispensario, el dispensario va a seguir respondiendo a las demandas como siempre, pero le va a hacer saber a la gente que también necesitamos nosotros algo de usted, que es que priorice el tema vacunación y facilitarle los caminos para que lo logre si le interesa. Gracias. 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 Gracias.